La manera de hacer política ha cambiado para bien de los ciudadanos, gracias a un estilo de trabajo cercano y comprensivo, marcado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y la gobernadora Mara Lezama, para quienes la prioridad es escuchar a la ciudadanía y brindarle el apoyo necesario, manifestó el diputado Renan Sánchez Dajonar. Durante una visita a la señora Isabel y a Don Santos, vecinos de la colonia Independencia, para escuchar de cerca su historia y saber cómo fueron atendidos en la casa de gestión, dijo, él sigue el ejemplo del presidente y la gobernadora y por eso escucha y se mantiene pendiente de las necesidades de los cozumeleños. Doña Isabel destacó la importancia de contar con diputados y políticos cercanos que se preocupen por atender las necesidades de la gente y estén verdaderamente comprometidos en acompañar a los ciudadanos en todo momento. Luego de escuchar el testimonio de ambos vecinos, el legislador de Cozumel reiteró su compromiso de ser un aliado a la ciudadanía, de trabajar incansablemente para responder a sus demandas y necesidades y expresó alegría al constatar personalmente que en la casa de gestión se les atendió de manera adecuada y efectiva. Notivision.